¿Alguna vez se han puesto a analizar las películas contemporáneas más elogiadas de México? La mayoría de ellas tienen un hilo en común y es que dentro de su trama reflejan todo lo mal que hay o ha habido en nuestro país. Perfume de violetas nos introduce a una comunidad mexicana donde la mala educación tanto de las familias como de las escuelas se ve reflejada en la caótica vida de los protagonistas. Elisa en el fin del mundo refleja los estragos de la crisis económica de los noventas. Roma nos transporta a la época del halconazo, mostrándonos cómo era el entorno social y político de ese entonces. Chico Arotes, medio superficialmente, nos muestra cómo es la vida de ciertos jóvenes de la ciudad y Estado de México. Mientras la ley de Herodes, un mundo maravilloso, el infierno y la dictadura perfecta, todas de Luis Estrada, nos muestran generalmente una crítica política. Y, especialmente el infierno, expone el auge de la guerra contra el narco del 2010. Incluso hasta la película del babo refleja parte de la vida underground de mi ciudad. Menciono esto porque aparte de hacernos sentir orgullosos del enorme talento que hay en el país, al mismo tiempo me pone triste pensar en que a lo largo de las últimas décadas el cine mexicano de calidad es el que muestra la más precisa realidad de México. Ya no estoy aquí del director Fernando Frías, al igual que la película del infierno se centra en la época de la guerra contra el narco de Calderón, solo que esta vez ubicada en Monterrey, y en vez de ser retratada desde los ojos de un narco por accidente, por así decirlo, la vemos desde los ojos de un regiomontano perteneciente a la cultura colombia. La cultura colombia fue algo que comenzó a popularizarse sobre todo a principios de los años 2000, no con los aspectos tan exagerados tal cual de los chavos que salen en la película, pero sí parecidos. Esto se puede ver reflejado incluso en los programas de TV de la época, como por ejemplo la popular canción de la animadora Beli Treviño, el son del bueto colombiano. Pero antes de seguir hablando de historia, vamos a platicar un poco de qué trata la película. Ulises es un chavo originario de Monterrey que vive dentro de un perímetro entre la colonia Independencia y el Cerro de la Campana. Este último, según Google, se llama Cerro de la Campaña, pero pues aquí siempre se le ha dicho de la otra manera. Especialmente esas colonias se caracterizan por su alta fluidez de pandillas, marginalidad y violencia, muchas veces entre las mismas pandillas. Siendo sincero, las pocas veces que llegué a visitar dicho cerro fue en mi infancia, y a pesar de que se veían muchas personas del estilo colombia o los llamados cholos como tal, si conoces a gente del lugar, realmente no hay nadie que te halaga de tos. O bueno, al menos así era en aquellos tiempos del 2004. Ulises y su pandilla llamada Los Tercos son unos grandes representantes de las tribus colombias de la época 2010-2011. Juntos se reúnen para platicar, pasear y sobre todo, escuchar y bailar música colombiana. Especialmente las canciones rebajadas que se volvieron sumamente populares en ese entonces. Nuestro personaje principal, a pesar de tener un temperamento fuerte, realmente no es violento. Mientras no lo provoquen, claro está. Tampoco es tal cual un delincuente, simplemente tiene ciertas costumbres arraigadas de la comunidad. Lo cual me lleva a lo siguiente, y es que como regio montano que vivió aquella época en un ambiente muy cercano al que se muestra en la película, debo aplaudir la exactitud con la que el director recrea como era todo en ese entonces. Los peinados, la vestimenta, esas mochilitas que las chavas e incluso algunos chavos traían, el uso del fotolog y el tipo de firmas que se dejaban en el blog, pero sobre todo la forma de hablar y expresarse en general. El director y su producción hicieron una excelente lección cuando decidieron tomar a personas de los mismos barrios que jamás en su vida habían tenido experiencia en algo relacionado al cine y la actuación. Esto mismo ayudó a que el guión y la esencia de las escenas en Monterrey se sintieran 100% auténticas. Repito, yo conocí a personas así en mi adolescencia y hablaban exactamente igual, se expresaban exactamente igual. Incluso hasta ese detalle de los morros pidiendo 5 pesos a fuera de la CQ, les dio uno de los toques más realistas, aunque debo decir que los de dicha tribu no eran los únicos que se la pasaban haciendo eso. Lo que más me sorprende de todo esto es que la película no haya sido hecha por un regiomontano. Fernando Frías es chilango y lleva viviendo un buen rato en Nueva York, lo que hace aún más sorprendente su trabajo. Por cierto acontecimiento, Ulises se ve obligado a abandonar la ciudad siendo enviado a trabajar a Estados Unidos, justamente a Nueva York, que es donde al mismo tiempo que nosotros, Ulises se viene dando cuenta del enorme contraste cultural que hay de un lugar a otro. En cuestión de días, pasa de estar en un barrio conocido, con gente igual que él, que lo comprende y comparte sus costumbres, a estar prácticamente solo en una ciudad tan grande y distinta como lo es Nueva York. A pesar de la delincuencia que se vivía en el país en ese tiempo, Ulises se temoriza mucho más en las calles de la Gran Manzana que en su barrio de Monterrey. Si hasta el momento lo único que sabes de la película ha sido el tráiler y los comentarios de la gente, como aquella que dice que es un sangre por sangre 2, te digo de una vez que nada que ver, las dos cintas son muy diferentes entre sí y les adelanto que la única escena explícita de violencia que se ven toda la película es la misma que muestran en el tráiler, la balacera. Ya no estoy aquí, no es una película ni de acción ni de rivalidades entre pandillas, es un drama que se encarga de mostrarnos una subcultura que se encuentra casi extinta, una época de tiempos difíciles y en general una historia reflexiva de cómo las cosas en la vida pueden cambiar tan rápido y en tan poco tiempo. Por medio de metáforas, lenguaje cinematográfico y simbolismos, Fernando Frías nos cuenta una historia bastante sólida, de la cual quizá lo único malo que podría sacar de ella es que pareciera que por extenderse en ciertas escenas se quedó sin tiempo para mostrar todo lo que quería contar y por eso la película puede sentirse un poco incompleta. Pero aún así, el mensaje sigue estando ahí y el final es significativamente simbólico. Es por esto que yo le doy un 8.0 de 10, es una historia digna de ver, analizar y comprender. Esta forma de hacer cine es la que debería predominar en la industria mexicana, así que en verdad los invito a que la vean en Netflix para apoyar el cine de calidad. Y bueno esto ha sido todo por hoy ocurrentes, si ustedes ya la vieron me gustaría que dejaran su opinión acá abajo de ella. También si el video les gustó ya saben que pueden dejar su like y compartirlo con todo el mundo. Yo soy su amigo Franco Same y nos vemos a la próxima. Le mando un gran saludo a Ana Paulet Gasca, a Albert Dracos, a Sergio Emanuel y a Nahim Valentín Rangel. Si a ti también te gustaría que te mandaran un saludo, es decir que puedes pedírmelo por mensaje directo en mi Instagram.